Hola que tal y bienvenidos a este podcast con creativos aquí en Tutoriales Cames Hoy tenemos una creativa mexicana, es una artista de efectos visuales que van a ver la historia que tiene de origen, muy chévere el tema que nos va a contar sobre cómo fue su evolución, que entró a estudiar todo este tema y por cuestiones de la vida se fue a Canadá y ha trabajado desde que se fue, desde que inició su carrera en películas como La Liga de la Justicia ha trabajado en Pokémon, ha trabajado en películas muy 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 taquilleras y logró también trabajar en una película que fue ganadora del Oscar se volvió viral en internet por una reacción que tuvo cuando Dune ganó el Oscar y se volvió amiga de Dross, el famoso YouTuber se volvió amiga de él van a ver esa historia tan curiosa y bueno también nos va a terminar contando de cómo fue su trabajo en Avatar porque estaba trabajando o trabajó hace poco en esta última película de Avatar y nos va a contar su experiencia como artista de efectos visuales ella trabaja con Houdini, con partículas, humos, aguas y todas estas cuestiones entonces me encanta esta historia que tiene Ibel y nos va a contar hoy así que no se pierdan esta charla por nada del mundo y le damos la bienvenida entonces a Ibel Hernández creo que desde que yo era chica me gustaba jugar videojuegos entonces lo que era un hobby se convirtió como en querer aprender cómo se hacían los videojuegos entonces cuando yo estaba en mi preparatoria empecé como a buscar alguna área y pues me empecé a vender como en Photoshop y cosas así pero pues eso era muy banal como para todo lo que implica pero bueno pues fue un indicio para seguir aprendiendo de diseño cosas así después ya en la universidad pues decidí estudiar la carrera de animación y arte digital ¿De qué parte de México eres? De la Ciudad de México ¿Y en dónde estudiaste? En el TEC de Monterrey en el campo Ciudad de México yo tenía una beca de hecho es una escuela pues se conoce porque es una escuela la más cara pero yo tenía una beca porque practicaba atletismo porque yo no tengo al dinero yo no derrocho dinero y mucho menos antes ¿Por eso saltaste de la Ciudad de México hasta Monterrey? No, no, no el TEC de Monterrey así se llama pero está en la Ciudad de México Ya, ya, ya Sí, sí, sí o sea tiene diferentes campus en diferentes partes de México Ok De hecho no sé cuántos campus tiene pero en diferentes estados tiene pero originariamente sí es de Monterrey Ah, vale, vale, vale Pero en chico Yo dije, no, se fue para vivir al norte Sí, bueno, eso es algo que yo implico que la gente sabe pero ahora sí tienes razón No, no, este Sí, sí Perdón ¿Y entonces te becaron? Sí, me becaron porque yo estaba en atletismo y bueno, pues la verdad es que sí era buena atleta después mi rendimiento bajó un poco pero bueno con la escuela era diferente este y pues ya me dieron beca de 90% a horas penas pagábamos ese 10% porque te digo si es un poco cara la escuela pero pues la beca sí hacía pues una ayuda, ¿no? y yo toda la carrera me enfoqué a querer pues así como especializarme en el área de videojuegos este ¿En qué área? De hecho ¿Sabías algo de ya el mundo de los videojuegos? ¿Sabías que había que había los los programadores los artistas? ¿Ya sabías un poco de eso? Yo quería como desarrollar como el arte de los videojuegos o sea como el 3D y todo eso Sí No realmente un área de este en específica porque no me la sabía para ese entonces este pero de hecho tengo muchos proyectos en los que pues yo modelé, ¿no? así este los assets 3D para el videojuego lo puse en Unity le puse música o sea lo hice funcional realmente no era lo más apropiado para hacer pero eran mis proyectos ¿no? o sea los inicios de mis proyectos y te digo todo lo enfocaba en en videojuegos este tanto era así que incluso las materias las materias teóricas que llevábamos así como no sé vida y carrera cosas así teóricas yo todos los temas los he enfocado para videojuegos y hacer exposiciones de la historia de los videojuegos y cosas así ¿no? o sea todo era como enfocado a los videojuegos o sea que eras una gamer desde 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 chiquita sí, sí, sí siempre siempre ¿cuál fue tu juego favorito? o es bueno siempre va a ser Crash por Crash Bandicoot no sé si lo conozcas por todo lo lo que implica o sea yo crecí con ese videojuego ¿y el tuyo? el mío Mario Mario 64 Mario 64 sí, es buena es buena el 3 pero de hecho Super Mario Bros sí pero de hecho un juego que sí para mí me explotó la cabeza que fue el primer juego en 3D que vi que fue GoldenEye ¿te acuerdas? ajá, sí, sí que era el 64 y que uno venía de jugar cositas aladinas sí, como pixeleado y cosas así y de un momento a otro vez un control todo raro que te puedes conectar con cuatro personas obviamente yo no tenía 64 eran de esos sitios que tú ibas y pagabas una hora, media hora y después del colegio y ver eso en 3D a mí me pareció eso tan realista esas caras que hoy en día son un polígono con la foto parecía increíble eso, ese tema y yo wow qué cosa tan 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 increíble y eso es uno de los juegos que más como que me marcó pero favorito favorito que me gustara demasiado así fue Mario 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 es muy bueno a mí me pasó lo mismo que a ti te pasó pero con Silent Hill uy los de Silent Hill de hecho pues sí hay uno de Silent Hill que ahora ya no recuerdo cuál es porque hay muchos videojuegos de Silent Hill pero yo recuerdo que lo vi y dije wow yo quiero dedicarme a esto así yo quiero hacer uno de estos entonces hasta me acuerdo que puse en mi Facebook ¿no? trabaja en Konami porque ves que los de Konami son los que tenían la saga de Silent Hill ¿no? y bueno ya entonces pasa lo de lo de mi carrera estudio animación y arte digital me enfoco casi todo en videojuegos y incluso en el último semestre yo hacía todo para videojuegos ¿no? pero hubo un bueno ya parece entonces ya tenía bastante contexto de cómo cómo hacer las cosas incluso sabía pues en la carrera te enseñan como de todo no específico y no como bien hecho digámoslo así pero sí te enseñan a hacer como de todo y ya luego pues está si está es exactamente es como mira aquí está todo y tú escoges en qué quieres dedicarte ¿no? entonces al último de mi carrera incluso yo seguía como aferrada como a los videojuegos pero hubo uno de mis profesores que nos bueno él se fue así como a la mitad del semestre se fue nos dejó y no realmente porque no seguía dando clase en internet online pero pues si ya no era lo mismo ¿no? entonces este en en alguna de esas ocasiones nos manda bueno se fue porque se fue a Canadá pero a la parte de Montreal a trabajar para una empresa que se llama MPC este él se fue como lighter recuerdo y se fue a trabajar entonces en una de esas ocasiones nos manda una información oiga en la empresa donde yo trabajo está solicitando gente para pues a las áreas y de preferencia pues que sean gente pues sin experiencia ¿no? o sea porque el programa era se llamaba un academy este para pues gente sin experiencia que quisiera pues aprender entrar a ciertas áreas etcétera entonces lo que se hacía en el academy eran tres meses de entrenamiento antes de entrar ya a un proyecto como tal los cuales eran los tres meses eran bastante pesados pero bueno el chiste es que yo aplico para para eso pues alguno de esos pero pues yo le dije oye ¿qué debería de aplicar? ¿no? o sea porque hay mucho y él me dice pues pues vete por lo que más te guste realmente no no te puede decir nada entonces bueno escogí efectos al final no sé cómo no sé por qué escogí efectos creo que fue lo que más me llamó la atención y empecé a ver videotutoriales así rápidos de youtube de cómo hacer efectos etcétera entonces la idea literalmente sí 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 porque yo no sabía nada o sea en la carrera no nos habían enseñado exactamente cómo hacer efectos o sea nada de eso yo lo que sabía de efectos era este ¿cómo se llama esto? After Effects After Effects eso no lo ocupas en la industria ni por favor ajá entonces bueno yo me puse a ver cómo hacer efectos e hice un demo reel en una semana una semana para pues para poder aplicar para eso ¿descubriste allí de pronto Houdini? no 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 todavía no todo lo que hice lo hice en Maya los efectos los hice en Maya entonces este pues ya me puse ahí a ver tutoriales hice me acuerdo que a lo mejor te puedo pasar ese link pero no sé si lo tengo todavía este déjame buscarlo así súper rápido este tengo literalmente ese demo reel es horrible no me encantaría verlo quiero ver pero ese es el reel mira ¿sabes por qué es tan importante eso? porque me estás contando que pasaste del último año de escuela a NPC ¿no? prácticamente eso es lo que me estás diciendo hay muchos hay muchos que han intentado con reel ya más pro entrar a NPC y no han podido y tú ni siquiera le estabas apuntando a eso y llegaste es que es que hay mucha historia a través de eso porque no solamente fue el reel bueno el chiste es que pasa lo de lo del demo reel hago ese demo reel en una semana te digo es un demo reel feísimo me acuerdo que hice pues cosas muy básicas como agua pero o sea literalmente el agua no se está moviendo no está nada o sea solo está ahí con unas palmeras que que están por default ahí en en maya y están como moviendo un poco hice partículas hice este un este ¿cómo se llama? volumen que según era un volcán pero ¿en qué versión de maya estabas trabajando eso? uy esa sí te la voy a deber porque no todavía no estaba el más todavía no había más el sistema de gráficos que no me acuerdo yo me acuerdo que todo lo hice con el X-Gen ah ok ok sí bueno entonces a la mejor si estaba o no sé ya no me acuerdo es que te juro que ya tiene muchísimo esto a ver deja tengo que iniciar sesión porque tengo dos cuentas no pasa nada como que no es esa pero chéverísimo o sea me gusta esa 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 historia de 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 pasar de la escuela directamente y que alguien te echó la mano es que no fue tan directamente ahorita te cuento lo que sí sí bueno eso sí este este es el el demo rail que hice así en una semana este me busqué tutoriales eh me busqué tutoriales para pues para hacerlo no o sea literalmente todo todo eso lo saqué de tutoriales de youtube eh te digo había un volcán que según yo quería hacer pero pues de volcán no tiene nada así este y pues ya eh lo hice en una semana para aplicar eh total que esta empresa lo que iba a hacer era que iba a ir a un o sea iban a ir presencialmente a distintas ciudades entre ellas Ciudad de México ¿no? para pues para ver los demo reels de la gente porque si estaban creo que estaban este contratando masivamente entonces este pues ya yo yo apliqué con este me dieron una cita te dan como es un te dieron un este ¿cómo se dice? un horario y te dicen dónde ¿no? este yo fui y había un montón de gente un montón de gente cuando yo fui o sea había filas de gente ¿no? así una fila enorme y pues yo obviamente me sentía súper intimidada porque ir con este demo reel pues ¿cómo crees? pero es que miren yo la verdad sinceramente pensé que iba a ser peor ¿pero qué dices? lo estoy viendo o sea ten en cuenta que yo he sido recluter para empresas profesor de carrera de todo este tema del 3D y muchas cosas y he visto unos reels de gente que se suponía que tendría que tener una mejor experiencia que son desastrosos y aquí lo que estoy viendo es que eres una persona que tiene potencial porque me estás diciendo que esto lo logras hacer una semana a punto de tutoriales bueno es que bueno obviamente este esto es que no sé para la calidad de empresa a la que yo estaba aplicando yo siento que no ellos lo saben ellos lo saben obviamente una persona esto no no se hace en la empresa pero lo que buscan para un este tema es una persona que tenga el potencial si es una persona que ni siquiera por ejemplo sepa manejar photoshop o programas tan elementales pues van a decir pues no esta persona como que le va a costar mucho más y nos va a tocar invertir más tiempo y un montón de recursos para que esta persona se entrene pero por lo menos tú tienes la conciencia por ejemplo ahí se ve que has manejado un poquito de partículas volúmenes iluminación algo de modelado se ve que tienes un poquito el concepto de todo o sea no toca arrancar contigo desde cero entonces yo creo que eso de pronto lo que pues este tipo de cosas se evalúan supongo no soy reclutadora y la verdad sigo sin saber en qué se fijan en realidad de luego en demo reels porque luego yo veo demo reels que son impresionantes y nada más no los pero este me dices este demo reel era para ingresar como a esta a este training ajá sí sí exactamente o sea era literalmente específicamente solo para esa empresa vale vale bueno entonces este pasa pasa mi turno y yo me acuerdo que hoy no esto creo que no se lo he dicho a muchas personas pero cuando yo entré a la sala que era una sala donde estaba la reclutadora algún VFX supervisor o no recuerdo quién era la verdad no sé habían tres personas o cuatro yo me acuerdo que tenían ya un demo reel abierto del anterior del que acababa de pasar y yo veo el proyecto del que acaba de pasar y era buenísimo o sea era como me acuerdo que era no sé si era lighter o algo así pero era una animación este bueno se veía un niño como allí como de animación como muy caricaturesco con unas luces increíbles así atravesando por una ventana nada más era un frame ¿no? o sea porque estaba estático ya lo quitan y ponen el mío y yo así de ay no no inventes o sea ¿cómo voy a competir con esto? total que ponen bueno mi demo reel y ya están explicándome cómo funciona la empresa qué es lo que están contratando y bueno me hacen una serie de preguntas este las contesto honestamente ya no recuerdo muy bien qué exactamente me preguntaron me acuerdo muy bien cómo que me explicaron la jerarquía de la empresa ¿no? cómo cómo estaba cómo podríamos ir este subiendo escalando etcétera total que bueno ya pasa eso y yo así bien triste ¿no? sabía como que no no me iban a decir nada y realmente no me dijeron nada este en mucho tiempo pero luego me mandaron un correo diciéndome que me iban a dar una oportunidad de hacer un training pero online o sea antes de de llamarme a sitio ¿no? y que si pasaba es training online ya podía ir al training así como y yo bueno pues lo tomo ¿no? o sea ¿qué puedo perder? el training online consistía en seis proyectos este pues si te decían como cuáles eran los proyectos tú los hacías y ya los mandabas los primeros proyectos los primeros dos eran muy fáciles este era literalmente una investigación como teórica el segundo era modelar algo este pues para el siguiente proyecto que ibas a usar ¿no? y bueno eso te digo esos dos ya los tenía muy dominados porque yo modelar lo tenía muy dominado en la en la universidad entonces este pues ya los otros cuatro proyectos fueron los que se me dificultaron ¿no? porque yo con este demo reel realmente no aprendí lo suficiente como para los proyectos pero en en los proyectos ya fui aprendiendo más cosas total que acabé los seis proyectos y no me dijeron nada no me contestaron no nada pasaron así como cuatro meses o tres cuatro meses y ajá y yo para eso ya había tenido como bueno ya estaba trabajando en un en una productora de México que era de farmacéuticas pero hacían como aumenta realidad aumentada y realidad virtual entonces entonces lo que yo hacía pues eran modelos 3D los optimizaba para ponerlos en Unity entonces pues ya estaba trabajando en eso y llevaba como dos meses cuando me llega pues el un correo ¿no? diciéndome que que me van a dar chance de pues de trabajar ya en sitio en la academia o sea ya empezar en la academia pero en sitio o sea te tenías que ya ahora sí mudar sí fue ahí donde donde mi vida cambió pues mi mamá me acuerdo que se puso muy feliz al principio pero como ya cuando estaba como el momento para irme como que se empezaba a poner más triste yo lo veía ¿no? así que decía incluso ajá incluso ella ella me dijo en algún momento me dice es que siempre te tenía aquí o sea yo nunca estás en la casa o sea porque sabía que yo estaba en la escuela o así ¿no? normalmente sí me la vivía en la escuela porque mis clases terminaban a las 10 llegaba a las 11 a la casa yo me iba desde temprano desde las 6 de la mañana porque tenía que entrenar por la por la beca entonces pues literalmente no estaba en la casa nunca pero ella me decía bueno nunca estás en la casa pero yo en mi conciencia sé que estás ahí ¿no? o sea sé que te puedo ver en cualquier momento y ahora ya no entonces ahora ya no vas a estar ya no te voy a ver y pues ya me acuerdo que fue un momento muy emotivo cuando me dijo eso y y pues ya o sea llegó el momento ¿no? de todos modos tenía que irme y ella ella te apoyó en todo el tema de la carrera o sea de que tú le digas yo quiero estudiar algo que tiene que relacionado con artes ¿te apoyaron todo el tiempo? sí sí nunca nunca ninguno de los dos ninguna no me puso ninguna este como limitación ninguno de los dos de hecho mi papá pues se emocionó mucho porque a él le gusta también él es muy creativo en general y sí no tuvieron ningún problema yo creo que también la carrera de animación y arte digital tiene ese plus que es como muy son cosas muy innovadoras son cosas muy de tecnología que que no como tal es es arte tradicional ¿no? o sea sí puedes irte a la parte de tradicional pero hay hay más cosas ¿no? o sea muchas más cosas entonces siento que también se tiene ese plus para esos papás que luego tienen como duda porque incluso en la carrera te lo preguntaba por eso porque precisamente pues a veces tratar de explicarle por ejemplo un rigger como le explica a la familia a la tía que él es un rigger entonces es como tratar de decirle a tu familia mira yo quiero hacer esto arte digital y de pronto tu familia si no comprende muy bien el tema o de pronto es muy tradicional en estos temas de carrera te va a decir no pues estudia algo que te dé un título que te digan licenciada pero pues aquí no te van a decir licenciada te van a decir hazme este diseño no pues bueno yo si tengo o sea la carrera esta que yo estudié si te dan el título de licenciado de hecho antes era ingeniero pero no sé lo cambiaron lo cambiaron a licenciado te digo o sea yo llevé por ejemplo seis programaciones en la carrera entonces tiene algo de ingeniería pero pues por algunas razones licenciatura también llevé tres matemáticas y dos físicas entonces si es prácticamente la ingeniería bueno no no como tal porque nada más son dos los de ingeniería llevaban toda su carrera eso no matemáticas física yo nada más tenía era como híbrido digamos así la carrera por lo que entiendo ahorita la carrera no tiene tanto de eso ya lo enfocaron más arte y yo siento que a lo mejor no sé a lo mejor para algunas personas es bueno pero yo siento que lo que yo estudié lo que a mí me dieron fue muy bueno de hecho por todas las programaciones la programación se va a ocupar siempre en estas áreas incluso para modelado puedes hacer muchas cosas con programación y o sea no es necesario pero te da mucha mucha apertura la programación te da mucha apertura a muchas otras áreas incluso a mejorar en tu misma área entonces bueno yo lo siento de esa manera este y bueno te digo volviendo al tema creo que es la carrera que como que que puedes decir bueno es que si es algo de arte pero pero va más allá ¿no? de ser solamente un artista que se va a morir de hambre o cosas así porque si hay muchas familias que lo limitan para por eso ¿no? por por no saber más que nada y si no tuvimos ningún bueno no me dieron ninguna limitación este a partir de eso de hecho pues es que nadie en mi familia venimos de una familia muy humilde la verdad este nadie en mi familia tenía un título antes o sea creo que soy la segunda persona que tiene un título y eso porque una de mis tías fue de las pocas que se graduó ¿no? o sea pero de ahí de ahí en fuera pocos tenemos un título entonces este yo creo que mis papás eran como Redu tiene un título ¿no? al menos sí sea lo que sea si hubiera sido en cualquier cosa yo creo que se hubieran emocionado de todos modos pero qué lindo y qué importante ese apoyo familiar eso sí sí claro claro me parece súper importante si vengas de donde vengas creo que también la familia tiene o sea un papel muy importante en eso pues sí yo conozco gente con mucho potencial pero que no tuvieron como ese apoyo y pues se va a la basura todo eso por nada más por ese detalle de la familia ¿no? y muchas veces ni siquiera es apoyo económico sino ese es el apoyo emocional o sea que la persona siente que lo que está haciendo va a oler la pena exactamente sí claro porque fue pues mi caso te digo o sea conozco incluso gente que sus papás siempre van a estar ahí pero a lo mejor sus papás son de una de ideas diferentes y también eso los limita a hacer muchas cosas ¿no? sí pero bueno o sea es lo que hay ¿no? al final de cuentas entonces de ahí ya a empacar maletas porque nos vamos para Canadá sí te digo bueno ya cuando llegué fueron tres meses de de entrenamiento esos tres meses de entrenamiento para mí te digo fueron muy pesados porque era aprender todo lo de la empresa cuando tú entras a una empresa este de ese índole es aprender todo un mundo nuevo totalmente o sea tú piensas que sabes hacer las cosas y cuando llegas ahí te das cuenta que no sabes hacer nada este porque ellos tienen sus propias herramientas porque ellos tienen su propio pipeline porque ellos tienen desde cero cosas que no conoce la gente bueno que no están al público entonces tienes que reaprender todo eso y de por sí yo no era alguien que sabía Houdini ahí fue bueno con los proyectos estos que te digo los de antes de entrar fue cuando aprendí Houdini de hecho este pero no lo aprendí como yo ahora lo sé no o sea no sabía nada 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 cuando te digo cuando entré o sea me di cuenta que me faltaba mucho entonces este pues ya ahí fue cuando empecé más 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 pero no si este fue fue pesado porque Houdini además de todo pues es un programa bastante diferente diferente en ese momento estoy haciendo mi máster de Houdini ya me metí por ese lado conozco Max Maya Blender todos súper bien de hecho de clases de todo eso ahí estoy en Houdini y si yo pensé que no era para tanto y si Houdini es una cosa totalmente aparte de todo eso ni siquiera entra en la misma categoría de software 3D es un software de creación de flujos por así decirlo si si es y tienes mucho control para todo pero hay muchas cosas que son nuevas digamos en Maya tú presionas un botón y todo lo hace no ser presionas hacer partículas y se hacen en Houdini tú lo tienes que hacer desde el inicio y que hay 800 800 formas de hacer un mismo proceso claro que si eso también si si eso también y pues ver optimizar siempre 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 es lo lo primordial en Houdini y pues ya empecé te digo a lo de Houdini este tres meses hoy haciendo proyectos y la verdad estaban pesados solamente fuimos seis personas de efectos de efectos porque había lighters había de comp y había anima no no es cierto en mi academy solamente eran tres efectos lighting y compositing bueno los de comp este y me acuerdo que en comp había muchísima gente siempre no así mucha gente en comp muchos lighters también muchos muchos lighters estaba repleto de lighters y de los efectos nada más éramos seis porque nadie quería hacer efectos nadie quería hacer efectos no sé por qué si es muy divertido bueno lo que pasa es que tú puedes ser un lighter por ejemplo tú puedes hacer un buen lighter manejando redshift no sé corona cualquiera de estos motores de render puedes extrapolar tu conocimiento y puedes tener como más chance alguien de bfx tiene que sí o sí pasar por houdini o sea sí entonces es como más y cuando sabes que tienes que verte por ejemplo con vex con el lenguaje de programación sí bueno ahí es cuando la gente tira la toalla ya dicen me voy por acá porque por allí no necesito lenguaje de programación no necesito python para iluminar ni nada entonces pues sí me voy por el camino más sencillo sí bueno aún así yo siento que es muy divertido divertido que la gente sí yo estoy en este momento estoy viendo volúmenes ay no los volúmenes son ay no a mí me encantan es lo que me parece mi favorito me parece chévere iniciamos con partículas y cosas así pero los volúmenes son como que lo más que lo más vistoso o sea lo que más se ve lo más chévere entonces bacano pero va a llegar otro momento donde la curva volvió y baja donde ay esto ya no ya no es un tema tan chévere no sé cuál será eso nos dijeron pero bueno no creo honestamente yo siento que todo lo de efectos es muy padre o sea partículas wow volúmenes te digo es mi favorito si te vas a agua ya dices ay está un poquito más complicado el asunto pero si lo piensas simplemente que son partículas pues ya es lo mismo al final de cuentas y luego destrucción la destrucción es increíble yo no he hecho destrucción si la he hecho pero no en producción ojalá algún día pero a mí me parece increíble todo si si y quería preguntarte cómo fue el tema cuando te llevaron para allá ellos se encargaban de tu manutención te daban un sueldo cómo era todo ese tema si bueno te dan un contrato pues yo lo firmé a ciegas porque yo decía ay canada este yo lo que quería sí 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 exactamente lo firmé a ciegas ahora mismo si me dan un contrato como el que yo tenía sin pensar digo no qué te pasa no o sea no este pero mira el sueldo era horrible no me acuerdo exactamente cuánto era pero si era como pegándole al mínimo aún así mínimo de Canadá de Canadá sí claro aún así el mínimo de Canadá pues es bastante bueno a comparación de México pero sirve para sobrevivir en Canadá porque es una cosa yo siento que es que yo siento que sí la verdad la gente a veces dice no es que cómo crees que vas a sobrevivir con eso es que en qué gastas entonces tú o sea yo a mí a mí la renta hizo que vivía sola la renta yo la pagaba a la perfección este yo no te digo no tenía un room y no lo compartía con nadie y yo la pagaba mi renta a la perfección pagaba pues los demás gastos de comida luz bueno es que aquí se cobra el agua y la electricidad juntos entonces eso lo pagaba también pagaba mi transporte bueno el transporte no tenía que pero aún así sí me daba como para pagar cuando lo tenía que pagar este además de todo pagas una credencial que es por mes entonces y con eso te puedes mover a todos lados ¿no? sí el bono del transporte lo que le llaman a cada bono de transporte y comida también o sea a mí no me faltaba nada incluso teniendo ese salario empecé a ahorrar o sea por eso te digo la gente no sé en qué se lo gasta o qué idea tenga de venir a Canadá aquí de que vas a derrochar dinero y así es que ese también ese es el control hay personas que pueden ganarse 100 y se gastan 110 que no tienen como esa administración de del dinero y siempre están buscando y nunca el sueldo es bueno o sea por más que ganen el sueldo porque se acomodan a vivir o sea si ganan 100 se acomodan a vivir de 100 en vez de vivir de 50 y ahorrar 50 entonces muchas veces pasa eso y generalmente en Latinoamérica se tienen ese o se tiene esa mentalidad si me suben el sueldo voy a empezar a a mejorar mis condiciones de vida entonces me voy a pagar un departamento más caro voy a comprarme un celular más costoso a vender el carro y a comprarme lo mejor entonces eso es lo que a veces pasa con el tema de los salarios que a veces son buenos la administración exacto si bueno a mi si me daba te digo para vivir y pues ya bueno el chiste es que firmas el contrato ellos afortunadamente ellos me pagaron el vuelo y me dieron dos semanas de como se dice hospedaje en esas dos semanas bueno te dan esas dos semanas para que tú tengas oportunidad de pues buscar por tu cuenta o sea pues literalmente pues es si invierten en ti a pesar de que es una empresa que yo ahorita digo yo ya no trabajaría para ellos este a pesar de eso yo yo les agradezco ¿no? porque de hecho fue muy muy buena ayuda ¿pero puedo preguntar? no ¿por qué? porque porque si siento que son salarios muy bajos además de que es de Technicolor y todo mundo acá o sea en los BFX sabe que Technicolor no trata muy bien a sus artistas en cuestión de que hace trabajar muchas horas y no paga muy bien además de que les vale ¿no? por ejemplo lo que pasó con NPC es la empresa donde estaba yo me salí yo me salí como dos años después de que entre yo me salí me fui a trabajar a videojuegos este pero muchos de mis amigos se quedaron y lo que lo que les pasó fue que un día cerraron así ellos fueron a trabajar como cualquier otro día de trabajo y ya no encontraron el edificio abierto no les avisaron que iban a cerrar no no les avisaron nada sus cosas se quedaron adentro o sea ¿en serio? ya no los dejaron pasar sí 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 y les dijeron bueno pues es que ya no va a haber estudio aquí en Vancouver entonces pues háganle como que o sea no les avisaron ni que ya no iban a trabajar no nada entonces a mí pues obviamente como artista te molesta mucho que hagan ese tipo de cosas ¿no? sí sí incluso que incluso que les hubieran dicho que te te despidan incluso eso también molesta porque bueno tú tienes un contrato ¿no? entonces si no lo respeta la empresa pues ¿cuál es la profesionalidad ahí? sí o sea es una forma como de de insulto que que bueno sí por razones administrativas vamos a cerrar pero bueno las personas merecen una explicación con antelación para que bueno ¿qué van a hacer ustedes mientras hacemos esto? pero así así llegar un momento y nada wow parece ya se ya se venían indicios de que ya no iban a a estar mucho tiempo más porque la gente se empezó a ir incluso gente que era muy este valiosa para la empresa se empezaba a ir no sé o sea pero nunca 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 dijeron ya en esta fecha ya no va a haber nada o sea todo lo dejaron así como bueno ya entonces eso sumándole que bueno nosotros no teníamos un salario bueno pero para nada porque además de todo nos contrataron como el academy que es incluso peor que un junior o sea te digo un salario tirándole al mínimo sí que bueno era muy bueno para mí que era inocente que no sabía nada que vienes de y que venías de México y que venías de México exactamente te enseñaban bueno hay muchas cosas que uno le podría ver de forma muy positiva claro o sea por eso te digo o sea le sigo agradecida porque toda toda esa oportunidad pues es un salto y no te la da cualquiera y te llevó a donde estás hoy exactamente pero al final de cuentas ahorita en este en este punto yo ya no aceptaría una oferta de ese estilo y mucho menos de la empresa porque te digo o sea se me hizo como muy poco profesional que hicieran ese tipo de cosas que además de todo fueron muchas personas las que se quedaron sin trabajo ¿no? en ese entonces cuando estabas allá ¿en qué producciones o qué cosas alcanzaste a trabajar? que fueran conocidas y todo lo primero fue me acuerdo que yo estaba muy emocionada porque lo primero que me pusieron fue en Liga de la Justicia yo decía ah Liga de la Justicia ¿no? este increíble este después me pasaron a Grinkle in Time que en español se llama Un salto en el tiempo una brecha brecha en el tiempo ¿quieres que te diga un dato de esa película? ajá yo soy una persona que no sé de esos gustos tan refinados yo sé que uno va a un cine a entretenerse no va a que le cambie la vida a una película pero por primera vez una película en la vida logró aburrirme es que es horrible un salto en el tiempo yo creo que es horrible esa película mira yo me puedo ver Dragon Ball Z esa esa que hicieron que creo que fue Sony la que hizo esa película no me acuerdo que fue ¿te acuerdas? la de live action con ese Goku que iba a la escuela ah sí 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 horrible yo me la puedo ver y me parece entretenida hasta eso pero un salto en el tiempo esa película de Disney es horrible es horrible esa película totalmente confusa aburrida es de las cosas más ¿sabes qué me parece? me salí del cine yo no yo sí soy yo sí soy así de que incluso yo hubo películas que yo trabajé en y no las vi o sea porque a mí sí no me gusta perder mi tiempo en ver cosas así honestamente yo sí soy así de ajá exactamente exactamente yo sí soy así de si no va a estar buena mejor ni la veo entonces este esa película yo me acuerdo que la vi porque nos dieron tickets en la empresa para ir a verla y dije bueno ya vamos además de todo iba con todos los de la empresa que parece entonces éramos bastante unidos entonces este voy y me parece bastante innecesario el papel del chico el chico este o sea de la nada se desaparece si te das cuenta de la nada ya no está ahí es como entonces para qué lo pusieron no sé bien rara esa película pero bueno yo no encontré sentido pasaban cosas que era como esa película me parecía como si uno estuviera viendo un reel de VFX de efectos me parecía me parecía como eso porque sí tenía muy buena buenos actores creo que Oprah o algo así ah Oprah estaba así ajá tienes buenos buenos actores y cosas y efectos pero la película en si era sí 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 no lo dudo no lo niego y qué hiciste en Liga de la Justicia qué te tocó hacer dentro de ella bueno yo te digo iba empezando cosas bien básicas este cómo se llaman estos como chispas de la pelea final cuando pues sí se están se están peleando ahí con el malo que también Liga de la Justicia fíjate que me parece muy mala aquí estamos bueno y de hecho no la vi por eso tuvo que salir el Snyder Zack Snyder sí bueno aquí estamos viendo tu reel y vamos a ver los pedacitos de las chispas sí cuando Wonder Woman está peleando contra este este muñeco de efectos la verdad no sé ni cómo se llama creo que no vi esa película de hecho tampoco la ves no no es que te digo yo en el cine sí soy así como bueno como para empezar y me gustan las películas de acción para que te des una idea o sea de ese hasta así de esa magnitud sí eres chica gamer o sea películas baja para empezar o sea yo soy más de videojuegos yo soy más de estar a ver computadora haciendo algo bueno de computadoras y de juegos pero eres ñoña ñoña no lo sé de películas igual le gustan los simpsons que de jugar estos juegos retro cosas así de gente ñoña bueno bueno los juegos si me gustan los juegos es de gente ñoña ya por ahí sí ya de por sí ya de por sí igual y sí o igual y sí un poco sí pero te digo exacto en el cine te digo para empezar te digo soy más de videojuegos ahora que yo vaya a ver una película tiene que ser algo que realmente me interese para empezar te digo no me gustan las películas de acción las considero todas bien ay no sé bien aburridas entonces este yo lo las cosas que me gustan de cine son cosas que tienen historia y que normalmente no tienen efectos no tienen VFX como por ejemplo dígase no sé si has visto Ciudad de Dios con C pequeño con C pequeño sí este el pianista me gusta mucho de Polanski de hecho hace poco la estaba la estaba viendo ahí bueno estaba viendo unos cachos porque la estaban pasando bueno yo lloré con esa película esa película es muy buena yo lloré con la del niño de la pijama de rayas que también es muy buena pero muy triste te gustan los dramas bélicos entonces la lisa sí es abriete que no me encanta pero sí es muy buena película te digo me gustan cosas que tengan historia que sean hechos de la vida real o cosas así me gusta una película que se llama Sibyl pero esa casi nadie la conoce es de una chica que tiene como esquizofrenia y tiene como 10 personalidades y está en terapia y relatan toda la historia en su terapia entonces es muy buena esa película o sea cosas que no implican VFX y que tienen una historia y que te hacen pensar que te hacen decir que fuerte es raro lo que me comentas porque bueno mucha de las personas que terminan trabajando en películas es porque wow vieron una película y quieren hacer eso y tú no tú como que ni siquiera ves las películas has trabajado Pokémon Sony bueno la de Pokémon sí la vi pero esa porque pues Pokémon a mí me gusta mucho o sea yo crecí con Pokémon entonces jugaste Pokémon supongo que sí también también sí sí entonces bueno pasa wrinkle in time te digo la vi pero pues porque me dieron el ticket ¿no? Justice League no la vi sí que yo me acuerden no la vi ¿cuál más? bueno luego me pasé a trabajar a una que se llama The Darkest Minds Mentes Siniestras creo que se llama es de unos chicos que tienen poderes sí tampoco la vi este luego me pasé a Rascacielos la de la de la roca la de la roca que hace ese salto imposible que todo el mundo la criticó sí ¿qué hiciste en esa película? Fuego Fuego aquí estamos viendo de los tampoco la vi horrible luego pasé a los nuevos mutantes X-Men tampoco la vi no yo no la he visto luego ahí fue cuando me pasé a Detective Pikachu sin más no me equivoco ajá ¿y qué hiciste en Pikachu? ah bueno ahí estamos viendo sí estoy preguntando y estamos viendo al mismo tiempo estoy viendo los humos las simulaciones de humo de ese humo de ese tóxico y esas cosas sí a ver deja puros volúmenes prácticamente en Detective Pikachu sí 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 fue la más de hecho ahí gracias a eso por esa por esa producción me llamaron para Dune porque en Dune también se se implicaron muchos volúmenes pero ¿qué es esto? contame la historia de Dune es una de las cosas a las que quería llegar porque bueno uno de los datos que me llegaron es que tú te volviste viral en internet por la reacción que de cuando hizo Dross ajá y después me cuento ahorita lo de Dross que reaccionaste cuando cuando lo de Dune y el Oscar y todo eso y subiste eso a TikTok creo que fue y se hizo viral entonces todo el mundo empezó y si te buscan por internet pues eres la mexicana que le dio el Oscar a Dune y hay muchos mexicanos trabajando bueno hubieron muchos mexicanos trabajando en bueno no sé si muchos en Dune ajá pero igual y sí no sé cuántos subieron en Dune pero yo conozco pues al menos cinco sí bueno espera de los que se me olvidó también estuve trabajando en Ad Astra que son casi nadie lo sabe Detective Pikachu el Sonic Sonic también Ad Astra tampoco la vi pero fíjate que creo que es buena película no estoy segura no sé y Maléfica esas fueron las 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 producciones en NPC en esa primera empresa que te digo estuve estuve dos años ahí ajá sí ajá pero muchos dicen que es buena película la verdad no sé voy a tenerla ahí pendiente para la lista yo te digo no la he visto de hecho de esas mira para que te des una idea ni siquiera vi Sonic terrible y aparte que tienes un compadre allí tienes a Luisito hablando con Sonic ah no pero Sonic la primera sí él no salió en la primera o sí ¿a poco? sí no sabía Luisito es la voz oficial de Sonic no sabía no tenía ni la menor idea o sea que tú estuviste en la primera de Sonic sí o sea que estuviste en ese bollo de la polémica de la cara del Sonic feo sí 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 ¿cómo fue eso? sí sí fue verdad que que lo planeaban hacer así y luego lo cambiaron ni siquiera nosotros sabemos si si fue estrategia de marketing o no porque a nosotros o sea nosotros sí teníamos el modelo feo o sea nosotros trabajábamos con el modelo feo con el modelo feo sí 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 estuvimos trabajando todo 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 con el modelo feo y y ya de la nada pues pasó lo de la polémica y todo y cambiaron el modelo o sea y tuvimos que rehacer muchas cosas con el nuevo modelo no todo porque la mayoría ya estaba pero sí muchas muchas cosas sí 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 pero te digo honestamente yo no sé no sé si si fue polémica este perdón estrategia de marketing o no yo honestamente no siento que haya sido pero quién sabe no sé nunca sabes ¿no? ya con esos la verdad yo no creo que hayan sido tan inteligentes o tan arriesgados de hacer algo así porque la verdad es que el modelo tan inteligentes ajá eso sería la mala yo tampoco yo tampoco creo que hayan sido tan tiene que ser una mente maestra del marketing de planear algo tan costoso sobre todo costoso porque tienes que trabajar con el personaje para que al final salga así y esperar a último momento y hacer los cambios pobre los artistas que les tocó hacer todo el tema sobre todo hablando del pelo ah bueno eso sí eso sí honestamente ya ahí no es mi área pero igual y si tienes razón los del pelo con los cambios porque el cambio fue bárbaro sí pues sí las proporciones ¿no? sí y entonces ¿cómo fue lo de Dune? ah bueno te digo que antes de que cerrara este NPC yo me salí me fui a trabajar a videojuegos según yo a cumplir mi sueño de trabajar ¿a qué presa saltaste? se llama Waterproof Studios no es muy conocida este pero son los que trabajan bueno los que estuvieron trabajando para Gears Gears Tactics se llama el viejo de la saga de Gears of Wars las cinemáticas ¿no? pues en eso estuve trabajando lo malo de ese proyecto fue que literalmente mi contrato era por proyecto o sea era el proyecto y se acababa entonces pues bueno cuando cuando se estaba por terminar el proyecto y yo empecé a aplicar a muchos otros lugares porque no me quería quedar sin trabajo ¿no? o sea pues no no era rentable es algo común con los artistas sobre todo en esta industria estar pasando de trabajo en trabajo o sea no es que hago carrera en una empresa sino que es cada proyecto exacto exacto es que muchos trabajan así por proyecto ¿no? otros no otros si hacen carrera en la empresa pero muchos muchos prefieren trabajar por proyecto y pues las dos está está bien ¿no? con las dos aprendes te digo empiezo a trabajar a aplicar a empresas y una de ellas fue Dinec que fueron los de Dune me llaman ¿no? a una entrevista pasa la entrevista y ya todo muy contento y me dicen si te vamos a dar respuesta que chido ¿no? yo no sabía para ese entonces que ellos estaban trabajando en Dune yo no sabía o sea literalmente no sabía en qué producción estaba yo nada más quería un trabajo ¿no? o sea yo no quería quedarme pobre en la calle es comer sí exacto me vale el proyecto sí 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 entonces este entro a la empresa y pues nada me dicen ah pues te vamos a poner en Dune y yo ah no manches o sea ¿cómo crees? y bueno pues ya empezamos a trabajar en Dune y entre esos ves que hay dailies en las compañías o sea tienes que mostrar diariamente lo que estás haciendo bueno cuando estás en producción o sea mostrar tus shots cómo van todo eso de que te mencioné de que las películas no las veo si son de terror a lo mejor sí las veo aunque sean malas entonces pues yo conocía a Dross cuando contaba sus historias de terror sus tres historias de terror y me volví increíblemente fan de su canal y pues yo estaba muy metida en Twitch para ese entonces para el entonces que que pasó lo que pasó y Dross anuncia que va a empezar a hacer directos en Twitch y yo no puede ser así super fangirl así de y ya me meto a uno de sus directos una vez y veo que está dando saludos y yo es mi momento entonces le mando beats porque además de todo no sabía si me iba a responder porque eran muchos los mensajes o sea tú sabes cómo son esa gente o sea Viral es que su chat pasa increíblemente rápido además de todo él era nuevo no sabía cómo usar este bien Twitch algunos de los mensajes se le pasaban y yo bueno con suerte lo lee y le mando beats y con el mensaje y lo lee ¿no? y fue como ¿qué le mandas? ¿qué le mandas? el el mensaje viral este que se hizo en TikTok diciéndole que tenía la nominación del Oscar en Dune y que si me felicitaba me haría mucha ilusión y literalmente nada más lo que yo buscaba era un saludo de él no que me dijera todo lo que dijo y bueno o sea de un de un simple saludo que yo quería se explayó a decirme todo eso y yo así de no inventes o sea y de aparte todo lo que dijo pues me llegó ¿no? porque era porque aparte de un personaje que tú admiras pues ya se pasó a todo eso y ya fue cuando lo me va a firmar Luna de Plutón sí, sí, sí super fan girl entonces pues ya lo subo a TikTok se hace viral y no se hace viral tanto por la reacción de Dios sino por lo de Dune ¿no? porque yo no sabía que mucha gente conocía Dune de esa manera y todos empezaron como a algo así ¿cierto? sí, sí son libros yo no los leí te digo no 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 tenía mucha conciencia tampoco de lo que era Dune hasta que empecé a trabajar en la película y bueno ya este su voz se hace viral y pues de la nada yo sigo yendo a sus directos ¿no? y se cambia para eso se peleó con Twitch o algo así no sé se anda peleando a cada rato siempre en internet entonces con todo el mundo no me impresiona se peleó con Twitch y se pasó a YouNow pues ya yo me descargué YouNow y ahí me como que me me ubicaba pero él no sabía que yo era la persona ¿no? que había felicitado antes y no sé en uno de sus directos le digo ah sí ahorita yo estoy trabajando porque él estaba platicando de Sonic y le digo no ahorita yo estoy trabajando en Sonic pero la serie y me dice ¿cómo que estás trabajando en Sonic la serie? y ya empecé como a preguntarme cosas y le digo no sí así y le digo pues yo trabajé en Dune o sea ya me habías ya sabías en lo que trabajaba y y y él como ¿cómo eras tú? y ya se impresionó y ya fue cuando nos hicimos amigos y empezamos a hablar y y me empezó a preguntar del trabajo y ahorita pues no he hablado con él ahorita pero pues a cada rato le ando diciendo de mi trabajo o él él también me dice de lo que hace ¿no? de sus obras sí y ahorita pues está creando una novela gráfica y cuando se volvió homofóbico en ese video y todo no es homofóbico nada más hacia la mamada para agarrar para para provocar a la gente es Dross siendo Dross de hecho Dross hubo un momento que cambió ¿no? porque pues supongo que si sigues a Dross desde el inicio pues era un personaje que le valía huevo o lo que decía y le sigue le sigue el internet lo fue como que regular o sea regulando un poquito se volvió más serio más maduro pero luego ya como que volvió a esas esas cosas pero te digo no o sea no no es homofóbico el bro es es que le gusta provocar a la gente le gusta provocar a la gente de hecho él pues es a él le gusta de todo o sea él le da a todo o sea está en la comunidad pero pues le gusta le gusta este no es que cuando yo vi ese video yo decía bueno el que vea este video por primera vez si no conozco al personaje de Dross pues va a decir este man ok y pero pues como uno ya sabe que cualquier cosa se puede esperar de él no sé si conociste por ejemplo al bananero el canal de de youtube o el personaje el bananero ah de Dross no 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 el bananero que es un personaje de Argentina pero vive en Estados Unidos bueno es muy conocido en la comunidad latina por hacer cosas de ese humor de de inicios de los 2000 era un humor muy sexual muy pasado de ciertas cosas y cuando internet se empezó a convertir en en ese en esa en esa bola donde todo el mundo se enoja por todo pues ya desapareció él como personaje porque ya es literalmente que no se podía hacer nada el humor que él hacía y si lo ves es bastante es un humor muy escatológico por así decirlo de ese humor todo tonto pero era un personaje que porque fue creo que el prío el pionero de estos de estos personajes de internet que hace videos chistosos o sea antes de que existiera youtube él hacía videos ya de estos videos fíjate que no 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 lo ubico no lo ubico el bananero entonces estos personajes como que se van extinguiendo o van cambiando con con el tiempo porque también tiene que ya lo mismo que decías antes no lo puedes hacer ahora pero bueno chelísimo ese tema de conocer a un a un ídolo tuyo y pues ahora consolidar una una amistad claro y todo me me perturba un poco porque todo el mundo bueno es que no pueden ver amistad entre hombre y mujer la gente porque se vuelven locos porque te dijeron que ya que tú eres sí que yo quería con él incluso así hay gente que dice que le tiro el perro y cosas así es como no pues no no para nada ni siquiera tengo un interés de ese estilo sí sí pero bueno la gente esto es internet todo el mundo va a pensar cualquier cosa de cualquier persona quería preguntarte un momento sobre sobre tú como una chica entre todo ese tema de los BFX hay más chicas haciendo efectos sí muchísimas de hecho sí sí aparte mexica bueno mexicanas yo conozco muchísimas o sea en general latinas conozco muchas pero sí lo que sí te voy a decir es que no la comparación o sea de hombres y mujeres si es si lo decimos en un porcentaje tal vez el 10% hay un 10% de mujeres y un 90% hombres o sea sí es mucha mucha la diferencia ¿no? de géneros de los trabajadores en esta área ¿por qué considerarías que eso puede estar pasando? ¿por qué crees que hay más hombres que no creen esto? bueno a ver podría haber muchos factores ¿no? primero que la mujer o sea es que tenemos tanta realidad de esa idea de que la mujer tiene que estar en ciertas áreas tienen que ser este así ¿no? y por mucho que hayan cambiado las cosas hoy en día pues sigue sigue todavía arrastrándose ¿no? ese de lo que pasaba antes ¿no? no siento que sea una una un área que que te implique salirte de otro otras responsabilidades como la de ser mamá y cosas así que bueno también es que es un tema tan complicado yo siento que los hombres se deberían de meter más en eso pero pues no lo hacen al final de cuentas entonces siempre va a ser la mujer la que tiene que estar ahí con los hijos ¿no? o sea sí, sí, sí pero bueno es que sí es un tema súper pesado porque es una carga de lo tradicional que aún no hoy se sigue viendo es que muchos podrían decir es que eso ya pasó pues sí podría haber ya pasado pero se sigue arrastrando de las generaciones pasadas o sea hay muchas personas que todavía truncaron su carrera por estar con los hijos como es caso de mi mamá por ejemplo o sea ni siquiera me tengo que ir a generaciones de mis abuelos o bisabuelos mi mamá pues tuvo que truncar su carrera porque me tuvo a mí entonces pues es es un factor ¿no? para dejar tu carrera porque además de todo bueno es una carrera que sí requiere bastante tiempo porque requiere estudio práctica más que nada entonces puede ser no un trabajo muy laborioso pero sí requiere su tiempo ahora también siento que es una industria entre comillas nueva entonces no sé no sé si hay más interés en el hombre en este tipo de cosas de tecnología o algo así pero las empresas de pronto tú como chica o con las otras chicas has notado que hay como ese machismo implícito en las empresas globales o es más de las de que precisamente no hay mujeres interesadas en esto es que muy probablemente son las dos cosas fíjate o sea yo quisiera pensar que las mujeres se quieren se interesan en este tipo de cosas pero es que o sea probablemente me puedan fundar por eso pero la verdad no o sea las mujeres muchas mujeres se interesan más por otro tipo de áreas y no está mal no no está mal pero pues sí o sea es por alguna extraña razón algo que no interesa algunas o sea no te digo que todas obviamente por algo estamos muchas trabajando no está mal no está mal no todo le puede gustar lo mismo de hecho buscar chicas que también sean gamers que le gustan los juegos al mismo nivel que le gusta o los juegos hablemos los videojuegos como nosotros nos han acostumbrado o nos hemos acostumbrado desde muy pequeño es muy no es tan no es tan común verlo o sea es más claro ver un chico un niño pegado en una consola que una niña exactamente y de ahí parte mucho este tema por ejemplo en tu caso tú eres una una ñoña del nivel gamer y pasaste a trabajar en algo que te gusta de este de este de este estilo entonces pero posiblemente otras chicas no no tengan el interés o no les ayudaron al interés de igual igual de igual forma exactamente o perdieron el interés o se fueron por otras áreas y te digo está muy bien o sea que mucha gente se interese más en otras áreas pero sí o sea yo siento que igual y podría haber un una apertura más grande si se descubre más porque también muchas veces igual por la ignorancia de lo que decíamos al principio de decir este no no vas a morirte de hambre por estar de artista pero no no es así porque esta área es más que eso o sea no es como ser artista como tal y pintar no es como más y que este tipo de trabajos rompe con esa brecha entre hombres y mujeres en sus capacidades como antes que pues un trabajo de hombres era un tema de ir a levantar no sé costales troncos y cosas así que requerirían fuerza y un montón de cuestiones que físicamente posible una mujer no los tenga pero aquí es sentarse en una computadora literalmente hacer trabajos de computadora estarse allí sentados y todo eso entonces en este caso esa brecha de que estoy diciendo mucho de que esa brecha de que una mujer o un hombre pues no tengan esas capacidades como que ya es absurdo pensar hoy en día exacto creo que más bien es lo que hablábamos de pronto no hay esa suficiente motivación de parte de las niñas de mira juega videojuegos las cosas que se suponen que son de niños de hecho hace poco aquí en España vi que se empezaron una regulación para que no haya diferencias entre las sesiones de las secciones de los juegos no haya zona de niñas y zona de niños que esas zonas rosas donde están todas las muñecas pues allí lo de niña y lo de niña que los pasillos son juguetes entonces la barbie va a estar al lado del max still no pasa nada podría podría funcionar si es yo creo que es un tema más complicado pero podría ser este algún de pronto es una diferencia un inicio exacto sí pues sí la verdad le digo es siento que es un tema más complejo mucho más que va mucho más allá pero a mí sí me gustaría ver como más mujeres en la industria porque bueno no sé a veces se congenia mejor al menos yo podría congeniar mejor con una mujer que con un hombre porque a veces honestamente sí a veces te sientes intimidada porque hay que vaya a pensar no sé de qué escuela venga este este men entonces no sé si por ejemplo si no entiendo algo va a decir es porque es mujer o cosas así o sea típico pensamiento tal vez que no fíjate que no no me ha pasado a mí no me ha pasado pero tienes de todos modos esa inseguridad o sea siempre vas a tener esa inseguridad de decir no sé como lo hayan o que quizás estás en la minoría de mujeres quieres demostrar que tú sola puedes y sin ayuda de nadie ¿no? ¿o qué? o no yo no soy así es que a lo mejor antes cuando estaba en la carrera si era así pero ya cuando entras a la industria te das cuenta que si necesitas apoyo de muchas personas no de un hombre o no de una mujer o no de cierta persona sino de conjunto ¿no? entonces se me quitó ese ¿no? ese paradigma de yo lo puedo hacer toda todo o toda si no yo nunca voy a saber todo lo que está pasando en la industria y tengo que apoyarme de ciertas áreas entonces si soy mucho de preguntar si no sé es como pues insistir ¿no? así ver para la resolución simplemente o sea para resolver el problema y quería preguntarte ahorita ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo ahora? en cuestión de trabajo estoy en Weta digital y bueno estábamos trabajando en Avatar ya se acabó ahorita estoy en un pequeño break bueno disque break ¿no? porque ya nos o sea tenemos cosas que hacer pero no son tan complicadas como lo que estaba pasando en Avatar Avatar si fue ay no 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 si fue estuvo pesado estuvo pesado Avatar tiene una vara muy alta consigo misma ¿no? o sea de ser la producción más taquillera de la historia y sacar la segunda ahorita y que quiere romper su propio record ¿no? o sea el record que ya impuso igual y si lo rompe igual y si no lo sé no lo sé ya veremos si te la vas si te la vas a ir a ver es así es que después de lo que pasó híjole si ¿qué hiciste en Avatar? bueno agua la película es agua y pues a todo el mundo nos tocó hacer agua así creo que el 90% de artistas te va a decir bueno yo hice agua también estos días en una clase estuvimos analizando el trailer y estuvimos viendo eso o sea el trabajo con agua y sobre todo no estoy hablando del agua a gran escala que efectos es más fácil hacerla hacer un mar por fuera y todo eso hacer los pequeños micro gotas de cuando sales del agua y sacas estas goticas así yo tenía muchos shots de esos híjole no sabes no sabes no sabes o sea si fue mucho estrés la verdad fue mucho 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 estrés o sea creo que no ha no ha habido alguna producción que me haya causado tanto estrés al mismo tiempo como esta incluso muchos de de las personas que ya llevan años aquí en la industria que ya los ves viejitos y todo oye pero son así como que les preguntas algo y lo saben todo incluso ellos nos decían es que esta producción ha sido la más pesada en la que he trabajado y ya de que 30 años de carrera esos bros pues cuánto tiempo cuánto tiempo llevas o yo llevo 6 años yo llevo 6 años no no pero en avatar ah en avatar solamente estuve 6 meses así para terminar solo 6 meses y aún así ya estás cansada de agua sueñas con con agua sueño con el agua pues o sea bueno obviamente si si me ponen a trabajar en más agua pues ni modo no o sea lo hago y ya pero quería preguntarte si la película le va muy bien a ustedes hay alguna forma que que los recompensen extras o ya lo que hicieron ya lo pagamos y hasta ahí llegaron no nunca hay este como se dicen esos como interés no 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 interés no no realmente no lo hay no no o sea te digo a nosotros nos pagan por el tiempo que se trabajó y ya si no no hay que hay que le vaya muy bien y lo que pase de ahí para adelante con la película le vaya mal le vaya bien ustedes les va o sea no no les interesa en lo absoluto en el sentido de que les vaya a pasar algo bueno un bono mira avatar rompió récords si no 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 pasa eso del bono vale ojalá ojalá pero pero conocerlo y bueno que pasa con el sindicato de artistas de de VFX no hay como uno como tal y pero si bueno es que si se hacen sindicatos luego las cosas se vuelven más complicadas y luego un poco injustas también para algunos no es un dilema es un dilema eso de los sindicatos pero bueno no lo hay como tal ahorita donde yo estoy cuál es como lo lo que lo que quisieras hacer ahorita o sea sales de avatar y todo eso pero cuál sería tu producción o tu trabajo como soñado ahorita porque has trabajado en cosas muy 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 grandes o sea cosas que son digamos el techo a nivel artístico en muchas cosas tendrías algún tema que yo quisiera hacer ahora esto o quisiera esto pues siempre siempre lo voy a decir yo quisiera trabajar en videojuegos más en videojuegos sí pero igual y no es el momento igual y no todavía no es el momento pero por ejemplo ahora que va a salir la saga de Diablo a mí me gusta mucho los videojuegos de Blizzard y ahora que va a salir el 4 vi que estaban contratando y me dio una tentación a querer aplicar pero dije no no es el momento porque avatar viene más fuerte ahorita entonces ah hoy de hecho o en estos días una de las charlas fue con un artista conceptual que trabajó en la Diablo o está trabajando en Diablo y todo eso y mostró algunas cositas y Diablo en tema de juegos o sea las cinemáticas es una joya es una joya es más uno podría sentarse a ver la película tú has visto que la hicieron en YouTube la película de las cinemáticas de la historia de Diablo y eso ya solo cuenta como por sentarse solo a verla ya es una película y es increíble o sea no tiene una conexión como tal porque tienes que jugar y todo pero pues las cinemáticas por sí solas son muy muy buenas yo pienso que viene viene mejor este el último la verdad no sé pues no sé lo que están haciendo pero yo siento que viene mejor por sí el 3 ya era muy impresionante no sé cómo vaya a estar el 4 y entonces tus expectativas son juegos sí a ver si en algún momento la verdad es un flujo de trabajo diferente trabajar en videojuegos es más relajado que en VFX que en live action pero bueno a ver a ver si algún día bueno ahí estaremos me gustaría que invitaras a las a las chicas a los chicos a las personas que te están escuchando que les gustaría meterse en esta industria de los efectos porque la verdad son muy pocos y es algo que sí se está requiriendo mucho son muchas vacantes abiertas por todo lado del mundo de personas que manejen Woudini que hagan este tipo de cosas pero cuando ya empiezan se van a dar cuenta de que sí que realmente es algo que hay que meterle mucho más si el 3D de por sí ya tiene su nivel de trabajo los efectos tienen que tener casi que el doble de trabajo y estudio pero ¿crees que vale la pena para esta gente que se quiere meter y que está como con esa tentación? yo siento que sí yo siempre les voy a decir que si son artistas de hecho mucho tiene que ver con eso de que los papás luego los limiten a estudiar algo que tenga que ver con el arte siempre les voy a decir que esta es la opción ¿no? o sea porque todo lo que tiene que ver con 3D sigue siendo arte y sigue siendo muy creativo el flujo de trabajo pero además de todo te va a reedituar pues bastante ¿no? sobre todo si sales de la TAM también sobre todo si te vas por ese ese lado como dices tú hay mucho trabajo hay muchas producciones se vienen muchísimas más o sea nunca nunca vas a dejar de tener trabajo en esta en esta índole porque siempre va a haber películas ahora están sacando muchas series de de televisión muchas 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 están haciendo secuela de todo están haciendo precuela de todo están haciendo que el mandaroleano que que Han Solo que la historia de Disney Disney todos los personajes que tenga registrado quiere hacerle una película o una serie exacto y no tiene manos o sea ya literal no hay manos en los estudios para para esto sí claro sí 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 y y si tienes mucha razón no no hay la suficiente gente porque a pesar de que somos muchos se necesitan más o sea yo siempre me meto en mi LinkedIn y siempre veo que los reclutadores están con que necesitamos artistas de esto 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 pero es diario es diario entonces los trabajos están ahí simplemente es querer hacerlo y es solo estamos hablando de películas y series si hablamos de videojuegos que es una industria que es aún mucho más rentable sí claro claro esa no no sé o sea sí siento que hay mucho mucho trabajo para este tipo de cosas todo del CGI 3D siempre siempre voy a decirlo o sea es un mundo que además de todo va a seguir creciendo va a seguir evolucionando ahora con lo de Unreal no me quiero ni imaginar la cantidad de personas que se van a requerir para hacer ese tipo de cosas siempre va a haber siempre va a haber y va a seguir abriendo porque el mundo necesita entretenimiento y ahí está o sea series de Netflix el Apple Clothes este Disney y lo que habrá en el futuro porque estamos escuro del presente pero imagínate una segunda pandemia con más cosas para entretenerse en la casa claro una segunda pandemia no 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 invoquemos eso y bien me ha encantado charlar contigo este rato que apenas que ya nos estamos pasando mucho tiempo pero ha sido súper entretenido y me ha encantado tu historia de cómo de cómo cómo ha pasado todo esto por tu vida las historias tu viralidad y todo eso y pues nada algo para cerrar pues no nada muchas gracias por la invitación también me divertí mucho y pues cuando quieras ahí andamos me voy a dar una vuelta en tu canal ya lo prometo para ver todos los bueno no los tutoriales pero a lo mejor las entrevistas que haces ahí están ahí están las charlas para que veas y nos digas a ver qué tal bueno gente muchísimas gracias por acompañarnos este rato abajo en la descripción del video obviamente les voy a dejar las redes de Bel para que se den una vuelta por su Twitch y vayan a a stalkearla un poquito no a Twitch no por favor no 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 es broma es broma yo aquí estaba ya con el Twitch listico para meter y Bel muchísimas gracias bueno muchas gracias a ti vale nos vemos en una próxima charla chau chau